¿Qué pedo güeyes? Bienvenidos a este tercer vídeo del Nuevo Testamento 6. Espero lo disfruten. Rino 5 planea sus próximos movimientos. Fremea y Last Order ya no están levitando porque como se estaban divirtiendo mucho atrajeron la atención de otros niños. Así que Rino 5 decidió que lo mejor sería pagarlo. Él se ha mezclado perfectamente en la ciudad. La mayoría de personas piensan que es algún robot creado por alguna universidad para algún torneo de lucha. Last Order y Fremea inician una competencia para ver quién es la primera en llenar sus libretas con los sellos más raros. Los sellos se les da a los niños como incentivo para atraerlos a sus escuelas. Ellas dos se van corriendo olvidándose por completo del problema. Rino 5 no puede detenerlas porque su levitación únicamente funciona en personas que están quietas y no quiere utilizar sus patas porque son demasiado filosas y las podría matar accidentalmente. Por ello opta por seguirlas. Ellas dos juegan en un puesto de tiro mientras Rino 5 dentro de su cabeza es bombardeado con la misma instrucción de matarlas una y otra vez. Le está costando trabajo resistirse. Él no está desobedeciendo ni reemplazando la orden de Kakine. Así que si él da una orden oral no va a poder resistirse. La relación amo-sirviente no ha desaparecido. Last Order al no poder darle al blanco se sube en Rino 5. Se divierten un poquito más pero aparece una herida interna en Rino 5. Dejar el sistema le ha empezado a afectar. En un restaurante Silvia come un sándwich, Brunghill un hot dog y Birgway una ensalada. Detectan el ruido de una explosión. Existen dos posibilidades. Que todos los que están tratando de capturar a Frau Lane estén peleando o que sea una distracción. Pero, aunque fuera una distracción, si ponen la suficiente atención, pueden obtener información valiosa. Como por ejemplo, quién la puso y para qué la pusieron. Silvia le recuerda a Birgway la posibilidad de que Touma sea el que haya puesto esa distracción, haciéndole enojar. Silvia continúa. Es muy infantil de tu parte no esperar que él te devuelva lo que le has hecho. Hasta fue amable. Sé que tú le mentiste para que saliera sano y salvo de la disputa contra Gremlin antes de que se intensificara demasiado. El enojo controla a Birgway. Lanza su brazo con toda su fuerza. Antes de que cometa un grave error, Brunghill detiene su golpe pidiéndole que se controle. Al mismo tiempo que esto ocurre, Ojerus se está preparando para ingresar al conflicto. Mientras tres poderosas guerreras van a inspeccionar el lugar de la explosión. Last Order y Fremea ya casi terminan de llenar su libreta de sellos. Han ido a más o menos 10 lugares diferentes. Los adultos no los han encontrado por sus movimientos aleatorios. Que nadie puede predecir. Rino 5 les pregunta. ¿Cómo vamos a salvar a Fraulein? De forma un poco engreída, Misaka le dice que no se preocupe. Porque le dieron un aparato que les permite ubicarla a tiempo real. Ellas sugieren ir con ella. Pero Rino 5 sabe que esa es una estupidez. Si van a buscarla sin hacer ningún plan, fracasarán lo que les costará su vida. Sus heridas aumentan a un ritmo alarmante. No puede revertir eso. Configura su cuerpo para que no tenga heridas internas para evitar preocupar a las niñas. Sabe que de una pelea cuerpo a cuerpo podría romperse. Pero elige seguir adelante. Porque es lo que un hombre hace. En un anuncio de un globo aerostático sale un video de la competencia de trajes de baño. Donde compite con Mukawa Seria y Misaki. Él extiende sus alas para que ellas no lo vean. Para no llamar la atención, Cendrilon medio levanta Touma y lo tira en un callejón. Identifica la herida. Lo trata con magia, pero la mano derecha del chico lo niega. Así que le pone una tela para hacer presión y se va por unos minutos. Vuelve con una olla, con un líquido claro, un tubo, una bolsa y demás cosas. Hace una entrevenosa casera con agua salina para evitar que caiga en shock por la pérdida de sangre. Touma la ha visto en dos ocasiones. En Hawái y en Ciudad Bagaj. En este último, Marian la convirtió en un mueble. Hasta que con la ayuda de Fiamma y Ojerus la devolvieron a la normalidad. Pero él no recuerda que haya sido tan pequeña. Cendrilon, que únicamente habla francés. Solo con su expresión sabe lo que está pensando. Y murmura. Han pasado muchas cosas. Thor está encima de un gran edificio sobre un tinaco de agua. Puede observar una buena parte de la ciudad. Contempla a Touma tirado en un callejón y a Fraulein haciendo destrozos. Han perdido su oportunidad de mantener alejado a Gremlin. El grupo de Ojerus y la élite de la ciudad. Pero aún pueden evitar el peor escenario. Que es una pelea entre estos tres bandos que costaría muchísimas víctimas inocentes. Pero para eso tienen que reunirse rápidamente con Touma para discutir su estrategia. Pero Cendrilon está con él. Si ella lo ve, iniciaría una pelea. Así que tiene que distraerla unos momentos. Observa unos instantes hasta que encuentra a alguien ideal para distraerla. Salta del edificio. A punto de tocar el suelo, activa sus cuchillas para frenar su caída. Ignorando todo el alboroto que generó, le habla amistosamente a Misaka. Ella está un poco cautelosa porque Thor es un desconocido. Pero únicamente le dice, tu amigo Touma está haciéndolo de siempre con una chica rubia. Misaka le responde, dime dónde está en este instante. Fraulein se ha convertido en una leyenda a lo largo de los años. Hay personas que afirman que es un extraterrestre. Otras que es una bruja real. Otras que es un cuerpo humano sin alma. Pero todos esos rumores fueron difundidos para tratar de calcular su verdadera identidad. Fraulein es una existencia aterradora. Pero no es la única. En el distrito 7 está el puente multinivel. El cual es de suma importancia porque todos los camiones pasan por ahí. Pero para el día de hoy modificaron las rutas para que transportarse de escuela en escuela sea más sencillo. En el segundo piso, Fraulein se tambalea. Al no tener rastro de Last Order, su cuerpo desarrolló algo parecido a las ampollas de Lorenzini. Que usan los tiburones para ubicar a sus presas por medio de la bioelectricidad. Pero Fraulein la puede utilizar en tierra firme. Algo que ni siquiera Acelerator con su manipulación de vectores puede hacer. Fraulein siente dolor en su cara. Su cuerpo la obliga a comerse el cerebro de Last Order. Para poder evolucionar en una criatura superior. Pero ella, desde el fondo de su corazón, no quiere hacerlo. Pero por más que se resiste, su cuerpo no la escucha. Además, desgraciadamente, nadie la puede detener. Por más que la quemen, golpeen, corten, dividan, apuñalen. Ella sigue sobreviviendo. ¿Quieres que le ponga fin a esto? Escucha una voz. Voltea y ve a Birgway. Ella le dice, parece que el lado de la ciencia te describe como un ser con un pensamiento similar a un insecto. Con un cuerpo extremadamente optimizado, pero en el lado de la magia tenemos otra teoría. Según el cristianismo, tú eres el humano original, el humano sin pecado. Lo que te hace increíblemente especial es tu pureza. ¿Pureza? Le pregunta Fraulein. Birgway le responde, eres como el agua pura, pero es posible matarte añadiendo un poco de arena. Obviamente se refiere de una forma mágica, convirtiéndola en un ser común y corriente. Así podrás descansar. Pero esto no lo hago gratis. Te necesito para atraer a un dios mágico. Así que te cortaré tus extremidades y te pondré a 195 grados bajo cero para sellarte. ¡Diablo, señorita! Cuando hayamos cumplido nuestro objetivo, te daré tu final que tanto anhelas. Al terminar su monólogo, Birgway piensa, si yo puedo hacerlo, él también puede. Pero supongo que no lo hizo para evitar revelar su identidad. Alistair. Fraulein no hace ningún movimiento queriendo decir que acepta su propuesta. Ella hace aparecer su varita, prepara la magia, pero justo antes de lanzarla, alguien salta desde un piso superior pidiéndole a Birgway. Oye, Birgway, ¿qué tal si luchamos y hacemos las paces? ¿Por qué? Murmura Misaka. Mientras permanece espalda con espalda con Thor, mientras dos enemigos están a pocos metros de ellos. Ella no sabe qué es lo que está pasando, pero recuerda la cara de preocupación de Touma. Después de su batalla en Hawái. Así que, sin dudar, decide apoyarlo. Van a combatir en un uno contra uno. Misaka contra la Santa Brunhill y Thor contra la Santa Silvia. Brunhill, de forma honesta, le comenta a Misaka que le hubiera gustado estar de su lado, pero no puede actuar conforme a sus propios deseos egoístas. Mientras del otro lado, Thor se comunica con Mjolnir para que le ayude a aumentar su poder mágico. Su pelo y las puntas de sus dedos comienzan a emitir una luz pálida blanco azulada. Sus cuchillas crecieron hasta los 10 metros. Para probar su nuevo poder, mueve su dedo meñique, cortando a un edificio completo. Y esto es solo un fragmento de su poder. Thor le dice a Silvia, vamos a terminar esto rápidamente. Dudo que una pelea con alguien tan patética como tú, sea algo divertido. Inmediatamente los cuatro monstruos comienzan su pelea. ¡Se armen los chingadosos! A velocidad supersónica. Hay que aclarar que el combate ocasionará mucha destrucción. Pero están en un lugar estratégico donde no hay ninguna persona. En los túneles subterráneos, Acelerator y Kakine se encuentran. Acelerator considera patético a Kakine, aunque él ha aumentado su poder asombrosamente y tiene nuevas habilidades. Sigue atorado en el dilema de reclamar el puesto del esper más poderoso. En pocas palabras, sigue siendo el mismo. Kakine ignora completamente las palabras de Acelerator. Le pide que recuerde si la ubicación en la que están no le trae recuerdos. Al principio Acelerator no le recuerda nada. Pero Kakine usa su Dark Matter para crear a tres sisters. Que son el pecado más grande de Acelerator. Su poder no puede revivir a alguien ni tampoco puede crear un clon. Pero puede usar el desgaste de los objetos para poder representar sus momentos finales. Las tres sisters hablan entre sí hasta que repentinamente voltean a ver Acelerator. Kakine sonríe. Acelerator. ¿Por qué tú? Toma parado en medio de Birgway y Fraulein le recomienda a Fraulein que no tire su vida para proteger a una persona. Porque le estaría haciendo el mismo daño que quiere evitar al dejarse matar. Le invita a luchar para poder sonreír junto con ella. Birgway le comenta que es ridículo. Que no tiene sentido porque Fraulein no tiene emociones humanas. Únicamente la simula como resultado de sus miles de decisiones simples. Pero a Toma eso no le preocupa. Le dice. Si actúa como humano. Habla como humano. Llora como humano. Trata de proteger a los demás como un humano. La voy a proteger con mi puño derecho. Birgway. Incluso si tiene un corazón como el nuestro. Eso no cambia lo que tengo que hacer. La necesito para traer a Otinus. Toma. Incluso si derrotas a Otinus te convertirías en un enemigo mucho peor. Eso nunca traerá días pacíficos. Te voy a detener para que tu determinación no conduzca a una conclusión tan horrible. Bueno güeyes nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.